Alianza Petrolera recibió a los de Caldas en la jornada 14 de la Liga Betplay en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, donde obtuvo como resultado la victoria de 2 por 1. El equipo orinegro salió a buscar el resultado y rápidamente comenzó a generar oportunidades sobre el arco del arquero Eder Chau. La primera notación de la noche llegó sobre el minuto 22, cuando tras un disparo cruzado intajable del jugador Roy Sercolpa, dejó sin opciones al portero blanco. Luego, Efraín Navarro puso el balón en movimiento, quien desde un costado del área remató de primera intención, marcando el segundo gol del compromiso. Tiene diversas facetas, es un equipo que juega bien, que siempre intenta proponer y buscar ganar los partidos, es un equipo que tiene orden, es un equipo que también sabe defenderse y sabe sufrir los partidos, porque de una u otra manera enfrentamos rivales que tienen buenos jugadores y rivales de peso. Al frente teníamos un equipo con jugadores grandes, con jugadores de mucha experiencia y es un rival que es de los históricos del fútbol colombiano. Entonces, yo creo que los muchachos saben competir, saben sufrir cuando hay que sufrir y quizás debimos de haber aprovechado mucho mejor algunas transiciones y haber resuelto el partido mucho antes. Pero reconocer mucho la entrega, la actitud del fútbol, el orden y la mentalidad resiliente y la capacidad de ambición que tiene el equipo. Con ese resultado, los dirigidos por César Torres se encuentran de séptimos en la tabla de posiciones con 22 puntos, ingresando momentáneamente al grupo selecto de los ocho. Vitales para nosotros, tenemos objetivos muy claros, así que hemos estado trabajando, consolidando en el torneo y bueno, la sensación que nos dejan estos tres puntos no es tranquilidad, sino querer seguir, querer continuar, querer seguir sumando y clasificar en la Copa, que es lo importante en esta semana. Por ahora, la máquina amarilla seguirá entrenando para enfrentar su próximo compromiso ante el Millonarios el 5 de octubre a las 8 y 30 pm en condición de local.